Oh, even though the guys are crazy, even though the stars are blind If you show me real love, baby, I'll show you mine I can make it nice and white, baby, tell the red name, Joe, too Who are you? Nina, coja a Jedi, vamos pa'l infierno Vamos a culearlo, vamos a enloquecernos Niña, pola, cuatro, mira, polo, vienen pompa Vamos a perrearnos, nina, esto es una bomba Bomba, bomba, polo, vienen pompa Y bay We stand at yoga teacher legend Open the chest. Yes Thank you ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Mira, me he dejado medir Respeto y libertad Hay que reivindicar ¡Gracias! 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 veis eso pues mira todo eso es purpurina que se ha caído encima de mi cama de mi ropa y de todo mi cuerpo leyenda la sábana la gorra esto es mi brazo mi mano habéis visto una edición especial lo más después un story que decía si veis la foto antes en el story que en el feed y tal la foto y ponerme un corazón y y y y y